Ahí los caímos, ahí había un pozo, esa era la cocina, y era un balcón así como este, y los caímos ahí con cualquier ciencia de la sala. Era un pozo, acá había otro pozo, el cuarto de chicha, acá el cuarto donde guardaban las ciencias de la cocina de caballo, una sala y la otra sala de tabla, y otra sala para, tres salas. Ah, y para acá era la cocina de Dios Cristina, para acá es otra cocina con orden. ¿Qué no se ve, doña María? Sí, me parece que lo alquiler. Está solo quedando. Acá había, recién lo han puesto. Ará, y enviaban puesto. No había caño, no había caño. Mira, ahí en la casa, en el cuarto de la mamá Carmen, yo vivía con ella en toda esa área de allá, allá, donde pide los balcones. Y esta era la casa de mi mamá. Ah, sí. Sí, acá criaba a sus hijos. En la escalera, y acá había otra escalera. Mi hermano Uri, que iba a la ventaja ahí, porque la ventaja. Ahí, ahí colgaban chanchos, carneros, son esos palos. Y ahí es en la cocina con el horno. Ahí ya está. Ese lo han hecho. Ahí está el corral. Sí, pero ya no entramos. No me vayan a gritar.